Ya, 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 ya A dos cintas mías, escucha aquí Si tú quieres, te lo meto aquí Te bajo el sol, te bajo el sol A dos cintas mías, escucha aquí Si tú quieres, te lo meto aquí Te bajo el sol, te bajo el sol Yo te mando en la mañana, hoy me Hoy me manda marihuana Yo, check it out Last light Get this motherfucker down A dos cintas mías, escucha aquí Si tú quieres, te lo meto aquí Te bajo el sol Te bajo el sol A dos cintas mías, escucha aquí Si tú quieres, te lo meto aquí Te bajo el sol A dos cintas mías, escucha aquí Te bajo el sol Te bajo el sol Te bajo el sol Yo, yo, yo Bad Bunny Boy Bad Bunny Boy Gracias por ver el video.